Ese reglamento aprobado el 11 de agosto por la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social bajo el Acuerdo 1522, tiene como objeto establecer los mecanismos para la protección de los trabajadores a tiempo parcial, para el goce de la protección ante diversos riesgos laborales. El artículo 4 establece que los trabajadores a tiempo parcial gozarán de la adaptación de la protección equivalente a los trabajadores en tiempo completo, en situación comparable acorde a la duración del tiempo de trabajo, riesgos laborales que se cubren por los programas de enfermedad, maternidad y accidente e invalidez, vejez y sobrevivencia. A la seguridad social o que se acoplan, que se adaptan a la seguridad social, que van a ser ya reconocidos. Un primer grupo de trabajadores son aquellos que estaban en un trabajo ordinario o que pertenecían a la clase laboral de trabajo ordinario y que van a migrar hacia el trabajo a tiempo parcial. Para eso se tienen que dar las condiciones de la voluntariedad y así mismo hacerlo del conocimiento del seguro social, porque un trabajador a tiempo parcial debe tener aceptación de que va a ser incluido ahora como un trabajador a tiempo parcial y tiene que tener como un acuerdo con su patrón. Como trabajador a tiempo completo y situación comparable, se entiende que son los empleados que laboran en la misma empresa y centro de trabajo, que tengan el mismo tipo de relación laboral y realicen actividades idénticas o similares al trabajador a tiempo parcial. Según el artículo 5 para el financiamiento de la seguridad social a cargo de los trabajadores que laboran a tiempo parcial, sus patronos y el Estado se aplicarán los porcentajes de contribución de la normativa vigente de los programas EMA e IBS, siempre y cuando su renumeración real mensual sea igual o superior a una vez la remuneración mensual vigente. De lo contrario, la normativa contempla una nueva fórmula que aumentaría el porcentaje de aportación. Los porcentajes de las cuotas de contribuciones tanto para la cuota laboral y la cuota patronal no han sufrido ninguna modificación. El seguro social ha sido respetuoso y en ningún momento estará incrementando las cuotas tanto para el trabajador como para el patrón. Lo que se ha establecido en estos acuerdos es una formulación para poder hacer un ajuste a la contribución como tal. Se seguirá teniendo el salario que perciba el trabajador como una base para poder calcular el 4.83% que es la cuota laboral. También se estará tomando el salario percibido para calcular el 10.67% de la cuota patronal, asimismo el 1% para IRTA y el 1% para IRTA cuando corresponda. Para la acreditación de estos derechos, los trabajadores deben presentar vigencia de contrato laboral y acreditar como mínimo cuatro contribuciones consecutivas dentro de los últimos seis meses. Asimismo, para gozar de atención médica de forma general, los trabajadores que inicien una relación laboral a tiempo parcial deberán acreditar 12 contribuciones consecutivas de trabajo. Aclarar que nosotros hemos tratado de regular en función de no reducir los beneficios que ya tienen nuestros afiliados. Por eso es que hemos puesto tres categorías de trabajadores. Los trabajadores tipo A, es aquel trabajador que ya viene con un patrón y que solo va a cambiar su estatus a tiempo parcial. Este trabajador no perderá ningún derecho de la Asimblea Social. Todos los beneficios que la Asimblea Social ya le había estado dando, se continuarán dando de la misma manera. Es decir, que se le atenderá enfermedad común, enfermedad profesional, accidentes y maternidad.